Se presentan, ¿cuál es aquello de la urgencia sentida? Me imagino que si es picadura esto entraría en urgencia sentida, ¿no? Mira, hay dos términos para poder diferenciar lo que es una urgencia médica. No dejan de ser urgencias, pero algunas tienen ciertas características donde el manejo debe ser en un nivel de competencia médica y profesional y hospitalaria con mucho más recursos. Cuando tratamos a un paciente que tiene una urgencia médica sentida, quiere decir que es un paciente que sí tiene un problema, que requiere una atención, pero no igual que una atención de un paciente que tenga algún dato que pueda provocarle daño a su salud en forma muy pronta o la alteración de la función de algún órgano o que le ponga en peligro su vida. Entonces, con estas características, la población puede determinar que es un dolor de estómago asociado con un cuadro de vómito. Puede ser una urgencia, pero es una urgencia sentida que puede ser atendida en un primer nivel de atención. Estoy hablando de medicina familiar. Pero si este mismo dolor de estómago con vómito se asocia a fiebre y dolor fuerte abdominal que no puede el paciente encontrar posición de reposo, obviamente se trata de algún cuadro mucho más severo y debe de acudir a una unidad hospitalaria para recibir la atención médica que necesita. En ese contexto podemos diferenciar una urgencia. Las dos son urgencias, pero una es una urgencia que no pone en peligro la función de un órgano ni la vida y la otra urgencia es una urgencia que sí pone, que es la urgencia real, que sí pone en peligro la función de un órgano o la misma vida. De esta forma podemos a la población tratar de documentarla para que sepa cuándo acudir a un lado o cuándo acudir a otro lado. En dado caso que el paciente presente alguna urgencia que sea sentida desde el punto de vista del paciente y acuda a una unidad de medicina familiar y un médico le realice un análisis completo y determine que no es una urgencia sentida, obviamente lo canalizará en forma oportuna a una unidad hospitalaria para que continúen dándole la atención que requiere o realizar la batería de estudios o todo lo que se necesita para poder determinar el origen de su problema y darle solución. Ok, aquí también quedaría a la ponderación de la familia o el que sea el afectado en ese momento de decidir si tiene que acudir forzosamente a la unidad o aún así a pesar del problema que sea vaya a la unidad a pesar del retardo que usted representa. Bueno, mira, nuestra responsabilidad como institución es atender a todos los pacientes que acudan independientemente de qué tipo de urgencia tenga sentido o real a las unidades que acudan. Esa es nuestra responsabilidad y ya en el funcionamiento de lo que es la urgencia médica el médico se encargará de discriminar si es una urgencia real o una urgencia sentida. Solamente lo que tratamos de que la población tenga conocimiento es de que pueda en la medida de la posibilidad de sus conocimientos determinar si realmente tiene una urgencia que sea real o una urgencia que sea sentida. Pero insisto, nuestra responsabilidad es atender a todos al nivel que acudan. Sea medicina familiar o sea hospital, se les atenderá igual. Obviamente que si podemos discriminar cuál es la medicina que debe atenderme en primer nivel y cuál es la atención que debo recibir en segundo nivel, pues ayudaremos muchísimo a las unidades médicas hospitalarias que deben de atender realmente la urgencia real. La urgencia real prácticamente gira alrededor del 20 o 25% y el 70% de las urgencias o 75% de las urgencias son realmente urgencias sentidas. Entonces aquí el llamado es para la población que se desespera al momento de que por ejemplo viene por un piquetito y quiere que sea atendido inmediatamente pero hay alguien con severa gravedad, más bien que sea paciente, el instituto está abierto para atender. El instituto está abierto, lo dijiste muy atinadamente, el instituto está abierto para atender a todo tipo de paciente pero es obviamente que es prioritario aquel paciente que tiene algún padecimiento que pone en riesgo un órgano o un miembro y o la función de la vida o la vida misma. Entonces en este sentido debemos de considerar a los pacientes para que puedan esperar recibir la atención dado causa que está en una unidad hospitalaria, tener la paciencia para poder esperar a que pueda ser atendido pero todos tienen la... nosotros como institución tenemos la responsabilidad de atenderlos a todos por igual en el momento en que se considere de acuerdo a la selección del caso que el paciente presenta. Muchas gracias doctor. Gracias.